Tengo que aparecer la lámpara de piso, mira ¡Changos! ¡Hijo! ¡Mágico! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo con Pancho! ¿Qué pasó, Pancho? ¿Y ahora? ¿Por qué viene un vestido así, Pancho? Acabo de llegar de Saltillo Casi todos los que van a Saltillo se visten así Después de llegar de Saltillo se visten así Sí, lo entiendo, lógico No, lo que pasa es que aconteció algo el martes, ¿verdad? ¿El martes? ¿Fuiste a Marte también? El martes, el martes se dio a hacer una noticia Pero la voy a dejar un poquito más adelante Ahorita, me gustaría que vieras una imagen En la cual nosotros mencionamos Primero que nadie Que iba a resucitar un dinosaurio Científicos ya lo están haciendo Y te enseño la imagen Donde aparece el embrión Que están resucitando el dinosaurio No es de Jurassic Park, ni nada de eso, ¿eh? Míralo No, para nada Ahí está Y ya va a empezar a correr En todos los medios de comunicación En todas las redes Esa noticia Ahí está el dinosaurio Ahí está el digo Ok, ese es un dinosaurio ¿Y de cuál es? La raza no sé, pero... Ahí... La raza no sabe No sé de qué raza será No sé qué raza sea, ¿verdad? Quinosaurio res Podría ser un... ¿Qué especie será? Quien sabe Pero no, esto es por razas Es por razas No son especies Acá son razas Ah, raza A lo mejor diferente Porque dice Pancho Que es Tiranosaurio res Ah, es una res ¿Cómo se llama? Es una res Es una res El Tiranosaurio res Tiene cuernos Ah, y hace muy... Pero también recordarás Se está pulando de mí Se está pulando de mí En este programa No, pero... No me has contestado algo ¿Por qué? ¿Por qué el gorro? ¿Por qué lo lento? ¿Por qué lo voy a decir? Los guantes Llega su momento Que te lo voy a decir Eso es helado Son bicolor Son bicolor El cinabrio que me dejaron nuevamente Una nueva piedra de cinabrio Como la vez pasada Ese te la tiraron los... Ahorita te voy a explicar Todo cómo va el acontecimiento Se te está tapando un ojo Este... Todo el acontecimiento Te voy a decir cómo viene Ok, bueno Pero antes Te voy a recordar Que aquí En el mes de noviembre Dijimos Que iba a haber heladas En todo el mundo Pero esto... ¿Cuándo se la estuvo? El tanto el domingo Se la estuvo Dijimos desde creo Septiembre, octubre Necesito Unas heladas Se la pierde Venga bien al tiro Y con eso De volada Bien Septiembre, octubre Y lo dijimos Bueno Te voy a enseñar un video Que me mandaron Vía celular Donde empieza La congelación del agua Mira Eso no está en YouTube No está en ningún lado ¿Dónde está? Me lo mandaron Vía celular Por eso viene en chino Viene en chino Ah, viene en chino Porque es desde Japón No Me lo mandó Una persona Que había aquí en Monterrey Pero quiero que veas Cómo se está congelando el agua Y ahí va a haber una persona Que va a ir caminando Ahí la tienes Y ahí viene la congelación del agua Viene congelándose el agua Hacia la casa Claro Eso lo manifestamos Primero que nadie Cuando pasó El año pasado Que cayó la máquina Sí Eso lo vamos a enseñar Pero miren Ahí está Eso es vía celular No está en YouTube No está en ningún lado No es de la película La mancha voraz No, para nada Eso es hielo Y está llegando una casa Ahora quiero mostrarte Lo que ha acontecido Después de lo que De lo que mencionamos Nosotros Primero que nadie Están haciendo Lo que internacional E internacionalmente Sí A ver Mira Observa Es una casa Está llegando El hielo A la casa Claro, claro Lo estamos viendo Sí O sea ¿Me puede decir Cómo es que Acontece esa situación? Sí, cómo Pues porque Está haciendo frío ahí Es un fenómeno Son fenómenos De mensajes Que están llegando De Marte Perdón De extraterrestres Perdón Puede que sí Pero ahorita te voy a mostrar En las siguientes imágenes El congelamiento De Estados Unidos En total Sabalito Te pasa Te lanza Sabalito Las cataratas De Niágara Esas no son Las cataratas De Niágara Sí, señor Sí, señor ¿Cómo no? ¿Las qué? Ahí está, mírala ¿Las qué? Son las de Niágara Pero esas imágenes Venían de China, ¿no? No, esa no es de China Las de China Vienen a continuación Más adelante Esa Esa es de Estados Unidos Ah, ok Está bien, ok Nota en pausa Sí Ahorita más adelante Vas a ver Las de China Las cataratas No están en Canadá Esa también es en los Estados Unidos Las cataratas No están en Canadá Las del Niágara Sí, del Niágara Pero, ok Esas ya son China Esa Estoy diciendo Partes del mundo Vaya Ah, claro También en México Aconteció Es igual Pero aquí lo comentamos Primero que nadie Y lo dijimos En México Enseñamos el Facebook Que iba a nevar En todos lados Sí, ahí se ve Ese es el periférico, ¿no? No, nada Para nada China Mira, China Sí Esa es China Exactamente Acuérdate que nosotros Enseñamos un tweet Donde decía Que íbamos a provocar Que iba a nevar Y que iba Y que iba ¿Tú provocaste todo eso? Yo lo pedí a mi ser superior Y está cumplido Ajá Me compadre Úsame tú, papá Óyeme Acuérdate que enseñamos el tweet Claro ¿A quién enseñamos el tweet? Claro, lo enseñamos el tweet Tienes razón Y se cumplió totalmente Todo se cumplió Oye Una pregunta Tus zapatos Están diseñados Para caminar en la nieve No, no, no Estos zapatos Me quitaron los otros Y me dijeron Los otros No los pude traer Por la radioactividad Que hay En Saltillo Ahorita hay mucha reactividad En Saltillo De hecho te voy a decir una cosa El martes cayó esta nave Hoy posiblemente se está dando la noticia De que la NASA Ya esté en Saltillo nuevamente Ahorita que estuvimos allí Estaban llegando Los zapatos Los zapatos Te los quitaron Porque está en radioactividad Los que tú usaste Exactamente No puedes traer los zapatos Pero ¿Quién te los quitó? La gente de la NASA Aquí están Aquí está la gente de la NASA Ahí por eso trae ese tránsito Está la gente Está la gente Sí, gente del ejército mexicano Mira Trae una gardina De la ejército mexicano ¡Ah, qué hijo! ¡Ah, qué hijo! Oye Chantaca no tiene una de estas Es original ¡Ah, qué hijo! Chantaca fue soldado Realmente Que la modele Que la modele Por favor Pues modelálo Por favor Y los guantes Se ve que están diseñados Para eso, ¿eh? Mira, mira Oye, esos guantes ¿Nos de los que está avanzando En el Santa Claus de Liverpool? ¡Ah, ah, ah, ah! A ver, a ver, a ver El traje de su pila Vamos, cheque el consejo ¡El traje de pelos! Oscar Oscar Que viene vestido Como el elenco De traje de pelos De un programa De que te le visó Para nada ¿Y qué traje no tiene radiación? A ver, a ver A ver A ver Permítame Estamos hablando todos Al mismo tiempo Permítame Si tus zapatos Se dan radiación El traje no traje ¿Bairá radiación también? Yo creo que sí ¿Qué estamos haciendo aquí contigo? No puede ser ¿Sabes qué? No, Sobalito Ponle música Para que lo sacula Toda la radiación Que baile Para que sacule la radiación Por favor ¿Listo? Báilale Para que se le quite la radiación No, Sobalito no 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 ustedes ya se le caería la radiación con eso como necesitan a saber dime qué cosa yo creo que un poco más lo que más además por favor por qué vale señoras por favor tomen ácido fólico quiero que veas la cara de mario castillejos como testa está extrañadísimo de ver un individuo como tú porque él es gente seria en la cara de mario casillacos por favor por eso no corro porque lo veo ven te borro la sonrisa ven para acá ven 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 ahora alguien en el elevador a mario casillacos por favor por favor ahora le den un micrófono como es esto aquí a la distancia a qué hora sale esto en la noche en la noche sí tú sabes lo que es un onanista un onanista en su máxima expresión diles diles no saben verdad ahí se las voy a dejar no me dejes así por favor si sabes lo que es un onanista tú no espero que me explique con esa cara que es pernicio va si bueno dile dile por favor un onanista es una persona que se da satisfacción así solo sexualmente ah claro confirme la hipótesis gracias un aplauso mayor de la ciudad por favor contento contento totalmente no está bien está bien venga si yo creo que ya se le cayó la radiación se le murió fíjate burgos del susto se le murió ahora sigo hablando en serio esta piedra se llama sin abrio no si siempre hemos hablado en serio esta piedra se llama sin abrio nosotros la enseñamos primero que nadie en todo el mundo y dijimos que van por ella a los volcanes a los volcanes y comprobamos que Loret de Mola dijo a las 5 de la mañana que efectivamente entró una nave extraterrestre al Boncato de Pocatete quiero enseñarte este video donde están dejando señales en California por favor que es tu último video porque tenemos ya que tirar tal pozo y en lo que él respira bueno pues no sé ah bueno espérate ahorita van a ser las imágenes es el video es el video que estás viendo si si se está viendo en California ok quiero que vean las siguientes imágenes en Matamoros Coahuila Matamoros Coahuila claro que hay Matamoros Coahuila está llegando hace días hace días esas imágenes están en Matamoros Coahuila ok si ok ok eso es lo que está aconteciendo en Matamoros Coahuila y está en el en el periódico El Zócalo está en Milenio está en todos los periódicos ok de Saltillo bueno pero quiero que veas lo que acaba de acontecer el martes el martes ah en martes también no espérame el martes se dio la noticia ah martes de que cayó un meteorito ok en Marte en Martes ah ok en Saltillo se dio la noticia de que cayó un meteorito claro ojo te enseño la exclusiva no fue un meteorito fue una nave extraterrestre y ni Saltillo ni ningún periódico ningún medio de comunicación más que queremos más tienen esa foto gracias 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 mira la verdad si tenemos mucho miedo de tirarte al pozo hoy porque no nos vayas a explotar o algo porque tenés mucha radiación tú este ¿te podrías aventar al pozo tú solo? sí pero antes te voy a decir una cosa ok espérame ahí te va no te agarres hay un mensaje hay un mensaje que se va a dar a acontecer un hecho incimitable de una una vistación de una nave o de un ser ¿la qué? vistación una visita aclarar de una nave vistación es visita claro ok ok de una nave es que así se dice Marte wey fíjate en arroba fe pancho lópez en twitter sí feigo fe pancho lópez uno estoy subiendo una imagen que mandé a youtube y en youtube la están la están dando como ovnis sí con esta con extraterrestres vivos otros medios ya lo dieron a conocer pero nosotros lo dimos a conocer desde el 4 y el 6 de enero sí antes que nadie ok correcto entonces lo que viene es una visita de una nave extraterrestre o de un ser extraterrestre que va a ser posiblemente grabado para que se vea aquí en México y primero que nadie te lo voy a traer igual que la imagen que te enseñó ahorita donde está el ovnis brillado te lo voy a traer ahhh